Buenos días, no sé para dónde ver, se me olvidó, traigo la cámara pero ya a la hora de prenderla, qué creen, no traía memoria, y fue la primera, siento que alguien me las cambió Daniel, porque yo vi, las tengo marcadas, diferente y esta tiene un labio arriba para no equivocarme, y qué casualidad que cuando entré al cuarto yo juraba que la que estaba en el cuarto era esta. No sé, como sentí que estaban cambiados pero, bueno, mi hijo Daniel, graba con tu teléfono, entonces sí, voy a tratar, a ver, nunca he grabado con el teléfono, este, vamos a la cita del bebé que les dije ayer, no sé qué pensar, yo creo que, como que, bueno, vamos a ver, a ver qué nos dicen las dos, y de volada nos alistamos. No, literal, le dije a Dalí, Dalí, ya nos vamos, y se levantó y ni pujó ni nada, otras veces, no, ahora no, ya llegamos, ahorita las vemos, luego tenemos otros mandadillos que hacer, se acabo de levantar, se ve clarito, pero se mueve mucho la, mi mano, Dalí y yo traemos zapatos iguales, casi. A lo mejor estaban viejitos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuántas vacunas? Ahorita ya salió la enfermera, todos muy contentos. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? ¿Derechito? ¿No quieres A, no? ¿O sí A? ¿Cuántas, no, no, por el Dalí? ¿No? ¿Cuántas? Ponte aquí lo vamos, así que Daniel le pone otras dos. ¡No! Sí. ¡Eso da es mucha! Danielito, ¿esa cara qué? ¿Es para la boca? Sí, porque vean tus dientes. Ah. ¿Y tu lengua? Dice que mira más. ¿Y eso es para ver tus ojos? ¿Sí? Sí. Para ver tus ojos. Para ver tus ojos. ¿Cómo actúa tan serio delante de otra gente, Daniel? ¿Viste que no se movía ni nada? Y ya nomás se fue a la enfermera y empezó a hablar y a reírse. Como siento que delante de la gente le da mucha pena. Danielito, ¿qué dices? Hola. ¿Eh? Hola. Vámonos. ¿Lo tienen que picar? ¿No se pueden quedar? Antes me arreglé los pies a la noche haciendo Dalí, ¿te imaginas? Los patotes. ¿Dalí, te acuerdas un día que te sacaron sangre? Que Daniel no querías ver, ¿te acuerdas? Es que no lloraste. Lloramos tu papá que tu Dalí. Eres bien valiente, ¿verdad? No puedo grabarme yo sola. ¿Cómo le fue al bebé, Daniel? Pues bien, pero pobre gordito lo inyectaron tres veces. Lloró. Pobrecito. ¿Por qué al último ya no se quería subir ahí? Porque vio, ya sabía, nomás le estábamos diciendo. Pero él no sabe todavía. No, pues ya vas a ver. Cuando vio que entró la enfermera, ya no se dejó, ¿verdad? No quería sentarse. No quería subirse. Me dijo que lo acostara y ella le iba a agarrar los pies y yo lo abracé así para arriba y Daniel también. Casi llorábamos con él. Hasta la enfermera, ¿verdad? Le dio mucho sentimiento, como estaba triste. Creo que la otra muchacha que estaba, estaba más acostumbrada, ¿no? Como a inyectar los niños. Como a que ella así les apretaba bien los pies. Como a esta, esta muchacha como que se le quería salir al niño, ¿no? Se movió mucho. No sé qué pasó. Vamos a ir a hacer mandados, muchachas. Muchas cosas. ¿Qué hay que hacer? Está bien caliente. 97, pero ahora no hay viento, ¿no? Se siente más. Cuando hay viento, no. Como no se siente tan caliente. Muchachas, tengo que decirles que... Daniel quiere que haga crédito. No tengo crédito. ¿Poquito? ¿Chiquito, bebé? Yo creo que nada. Pues dijeron que nada. Dijeron que nada. Bueno, muchachas. Que vinimos a... A Daniel. A las oficinas de... El John Deere. Que Daniel quiere un tractor. Traigo paleta en los pelos. La muchacha en el doctor les dio una. A cada uno. Y creo que traigo paleta en los pelos. Este, Daniel quiere ver a ver si agarra un tractor para cortar el zacate. Porque le gusta el del vecino. No es cierto. Es que necesita uno. Daniel, ¿necesitas uno o te gusta el del vecino? Los dos. Los dos. No, es que ven que les dije la otra vez. Andaba el vecino en fría afuera. Y en 20 minutos acabó de cortar toda su yarda. Que es del mismo tamaño que la de nosotros. Que son dos acresadas. Y... Y Daniel dura tres días. ¿Cuánto duras tú, Daniel? Como unas cuatro horas bien chingadas. No más. Pues se lo reparte, pero sí tarda mucho. Entonces, a ver aquí. Que aquí es los meros moles de los... De los, de los, de los tractores. Tiene una moto. Ay, pobre gordito. Dice que auchi le duele todavía. A ver. Voltease. Daniel, que quiere uno de estos. Y no tenemos tanta llana. Ir a ese para ir al agua al más recién. Oye, huele bien feo aquí. ¿Por qué? Como puro. Aquí. Oh, yo nunca había entrado aquí. A ver si nos prestan. Andamos viendo. Yo nunca había entrado a esta tienda. Estos están bien chidos. Dice Daniel que cuando estábamos en la escuela se hubiera imaginado uno de estos o una cuatrimoto, Daniel, pero ir a la secundaria. Yo creía que no estuviéramos en este mundo. Dicen que por algo pasan las cosas. Daniel, ¿qué es esto? Oye, este loco. Quedámonos. ¿Así es lo que quieres? Pues, ya está tan más. ¿Qué gracias? Que las vendes. El solazo, muchachos. Ya salimos. Nos da más. Este, huevi fuerte aquí. No sé si me pueden escuchar para empezar. Déjenles platico. Me va como bien de otro color en el teléfono que en la cámara. A ver si me pueden escuchar porque está al aire todo lo que da. Está caliente, dijo Ellen. No me prestan primero porque el banco que John Deere usa, que era la marca que quería Daniel, este... ¿Para los amarillos? ¿Ciudadano? No, pues yo creo que sí. Bueno, no sé. Según que se ocupa ser ciudadano. Yo soy ciudadana. Este, ¿qué más? Y no tengo historial de crédito, entonces fue lo principal. Pues primero porque no soy ciudadano. Pero tampoco. ¿Será que tienes historial de crédito? ¿No tenía otro crédito? No. No. No, a lo mejor sí. Daniel, como me dijo que él vino a carro, me dijo que Daniel podía ayudarme, pero otra vez, como un coaplicante, pero otra vez no soy ciudadano. Ese Daniel que nunca me le han discriminado tanto. Bueno, vamos a ir a otro lado, ¿ahorita o después? Ahorita a ver si está bien. Vamos a ir a la CIRS a ver ahí. Ya fue al banco, ahorita fuimos a ver si me prestan una tarjeta de crédito para mí. No es bueno, muchachos. No crean que yo quiero hacer crédito para que me presten y poder gastar más dinero. No, de eso no se trata. Nosotros somos enemigos de sus préstamos, ¿verdad? Pero hay ocasiones que ocupa uno crédito. Y es por eso que ocupa uno un préstamo de algo para un futuro, lo que sea, y nada más con su crédito de él, este, nunca sabe, ¿verdad? Entonces, por eso queremos levantar un crédito también. Nunca habíamos pensado. Bueno, sí, pero nunca lo habíamos hecho, ¿verdad? Hay una ambulancia. Y un corra... Uy, uy, de ley. Una ambulancia. ¿Qué es aquí? ¿La cárcel? Se fue al otro lado. ¿Dónde salió? Pero son bomberos, ¿no, esos? Oh, sí. Pero ese camino que lleva a la ambulancia, ¿no, esa ambulancia también? Un bombero le dio un pata. ¿Verdad? Sí. ¿Dónde vas? No, es cierto. Vengo bien perdida. Mira, los policías aquí tienen su gasolinera. ¿Los policías tienen gasolinera? Free. ¿Qué? ¿Qué? No, no llegan ni ahí lleno en su gasolinera. ¿Quién te dijo? Yo he visto que era ahí siempre hay que ir con policía llenando. ¿En serio? No, me imagino que van a tener alguna tarjeta. Buscan o algo, ¿verdad? No, me imagino que van a tener alguna tarjeta. Ya llegamos y a la CIRSA para estar ahora. Las ambulancias están aquí. Un mollo. Ay. Ahí está. No sé si pueden ver. Ay. Un incendio. ¿Qué pasaría? Mira. Las CIRSA. Ahí pagan. Son los bomberos, ¿verdad? Thank you, sir. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Logaron? ¿Pero por qué todos están ahí y nadie se mete por acá? Ah, Daniel es el único. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasó? Yo creo que hay por uno que va a pasar. ¿Qué di tocado? No, no creo. ¿Qué pasó? Hay muchas policías. Ay, unos señores mayores. Con el carrito rojo. Y yo creo que está blanco ahí. Ay, alguien está ahí. Adentro del carro. Bueno, miren, fueron tres carros implicados en el accidente. No, bueno. Viene la ambulancia de Daniel. Estoy bien loca. Según yo estaba grabando y me estaba tomando fotos. Este, miren qué bonito. ¿Saben qué pasaría ahí? Pero fueron tres carros. Ay, muchachos. Hemos andado viendo... Nada, o sea, en la calle viendo nomás... Casas y nomás de chilenos. Entonces, que ni nos incumbe. Este. Se dormía el niño. Y que Dailín quería comer chinos. Entonces, eso. Hoy mi maquillaje me lo hice bien sencillito. Pero no había nada de tiempo. ¿Verdad, Dailín? ¿En qué mes? Yo hoy ni tomé café. Dice que... Oh, y luego pasamos al correo. Y Daniel me agarró unas cajas. Ay, se manto mi bebé. ¿Mande? 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 Ay, ojalá salieran de esas pelotas. Sí. Mira, de esos taquitos quieres. A mí este es el mi ojo. ¿Y este es el mi ojo? O de estos me gustan también. ¿De estos? ¿Quieres solo? No, lo puedo sacar. Un narinillo. Ay, viene, dame. El bebé está a dormir. Igual porque se están peleando después. Ábrele. Ya está. ¿Qué horas despierta el bebé? Mira, ves. A ver, ¿qué es esta? A ver, ¿tú, bebé? Buenos días. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Es slime, Daniel. Slime. ¿Ya sabías? No, 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 no. No sé si es slime, Daniel. ¿Sí quieres eso? Sí. No, no, no. No. ¿Esto es de cara como un chico de algo? ¿Sí, querés algo? Déjalo. Eso se siente bien chido. Ya sé. Ay, esto es demasiado bueno. ¿Ya lo tocaste, Daniel? Es diferente, ¿eh? Sí. Este sí es slime. Como parece gelatina. ¿Le está pegando? El otro es slime, parcero, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cuál te gustó? Es que yo un pedazo. Ay, me jale un pelo. ¿Se siente bien chido? Me jale un pelo. Me jale un pelo. Un día tan bonito. Un día tan bonito para comprar un slime. No, no, no. No, ya no lo juntan. ¿Te gustó? Puede ser un día de tu día también. No, 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 ya no lo vieron. Andale, vamos para abajo. ¿Qué quiere? Que la pinte. ¿Sí? No, si tú me maquillas, yo te voy a maquillar. No, tú a mí no. Yo no me maquillas. Yo no quiero una maquilla. No, que Daniel se fue con... Se fue a pescar con sus amigos. Y... Yo no sé, pero yo tengo sueño. Ven que les gusta ir de noche. Dice que a ver si la semana que entra... ¿Es por la semana que entra? A ver si vamos a... Como a rentar. Son como casitas, pero no son como cabañas. Hagan de cuenta que es como bien chiquita. Así como una cocinitita. Entonces, pero es como para no estar afuera. Se me hace que ni de madera son. Son como de plástico. No sé, pero tienen aire acondicionado. Y... Dice Daniel que a ver si el fin de semana nos vamos a quedar... La semana que entra nos vamos a quedar allá. ¿Y qué más, Danielito? Ahí viene. Anda medio necio, no crean. Yo pienso que es por sus vacunas porque no es tan así. ¿A qué hay pantuflas? Se quieren llevar la vaca, Danielito. Sí. Ahí he estado apartando ropa que quiero vender en Poshmark. Pero, bueno, esa muñeca, no. No sé, de ahí la puse. Pero tengo arriba otra canasta que quiero... Quiero juntar un montón y ponerla toda de jalón. Y tengo que llevarme estas cajas para arriba. Ahorita les platico. Estas son las cajas que voy a estar sorteando. Bueno, ya las saqué las ganadoras, ¿se acuerdan? Este es una... Dos... Danielito. Míralo. Daniel se las trajo de arriba. A ver, toma qué. Se pintó, según ella. Mira, la niña se pintó. Mami, no. Sí. Mami, no. Hoy tengo que cerrar esta. Y... Pues sí. Mami, mira. Y esos, Dailin, esos mañana los vamos a poner. Mañana... ¿Qué es esto? Es de los globos que hicimos, ¿te acuerdas? Yo sé. Mañana nos vamos a poner a trabajar en eso. ¿Es quemado? No, no es quemado. Dijo a tu papá que mañana sí me ayuda. Mañana sí. Uy, cae. Se caen chivos expiatorios. Ay, se las azotaré. De comer va a haber coctelito de camarones. Ya los tengo aquí ya. Ahorita que se enfríen para mientras acabo de picar allá. Para el rato comer. ¿Qué me cayó? Me cayó. Ya está esto. Ni he comido y ya me churrié. No tengo copas, entonces Platos de estos Creo que está bien Ay, papá Daniel, pa' que andes Energético Déjenme echo pulpito Pulpito Oh, wow Yo a la olla le pongo De ketchup Le pongo un poquito de V8 Le pongo valentina y una salsita Que se me hace que tienen Miren, es esta que le pongo Se llama cocktail sauce Y la agarro en la Hay un lado de los camarones Es como ketchup Con valentina Quedó Riquísimo Ay, a ver si no se me cae Este es el mío Danielito, escuaratriz poderoso ¿Tienes calor? ¿Sí? Buenas tardes Muchachas Anoche ya ni me despedí de ustedes Me fui a acostar con los niños Los fui a dormir Y me quedé dormida con ellos También estábamos cansados Yo creo Este Y el día de hoy Estuve trabajando en la computadora un rato Y bueno, pues a lo mejor no sabía Pero ya Adán ya no me está ayudando Y sí se me ha hecho un poquito más pesado No, un poquito Muchito más pesado Y pues Tengo que echarle ganas Para que ustedes tengan videos Y este Como Tengo unos videos que Que quiero hacer Que van a costarme un poquito más de trabajo Porque es tanto físicamente Necesito la ayuda de Daniel Y pues Requieren más Como son videos de manualidades Y así Es lo que requiere más Más tiempo Me toma más tiempo Este Para grabar Y todo eso Pero si ustedes quieren Vamos a poder Quiero platicar con ustedes Sobre algo que tenemos en mente Así que Este Necesito plancharme Los pelitos de aquí Se me hacen chinitos Lo primero que quiero hacer Es mi maquillaje Me llegó de Smashbox Este Primer Que dice que Es como un filtro Pero En la vida real Entonces lo voy a tratar A ver qué tal Es nuevo Me parece Dice que con nueva tecnología Y no sé qué Entonces espero Que sí Me sirva Pero tengo como Me quiero hacer algo rapidito Porque luego queremos ir al cine Y Para La película empieza A las 7 Y sí ya es tarde Pero hemos andado Les digo por ahí Con los niños Con Daniel Se me va el día Y A ver ya Nada más para relajarnos Al ratito Pero hoy Y grabar un video más Al rato también O ahorita No sé A ver cómo la hago Yo ya acabé Voy a prender mi plancha Alisarme los pelos Y se me hace que Voy a peinar a dormir Ya nos vamos Vamos No, no, no Vamos a ver la película Ya es A ver Les vengo Les vengo a dar información De lo que pasa allá afuera Brody No les digo Mam Eww Mamá ¿Quién hace las campañas? Yo no sé Pero estuviera chido Que pudiéramos tener Una colaboración Con una De las películas Que están saliendo Nuevas No Va a venir La verdad Sí, muchachos Yo no sé Pero Sí Venir al cine Sale ¿Qué es? La rosa de Guadalupe ¿Por qué te asocias? Cuéntate De veras Un día del año Que traigo Chuy Y hoy Danel también Y hoy no está tan saliente ¿Verdad? Yo también Yo no tengo Yo tengo También Dailin Y hoy Ayer pasamos Por Una Una yarda Que tenía La gente Un pispel Tenían yardas Pero Había como Muchas cosas Padres Hoy Pero Y llegamos Oh Que ayer Fuimos Y había una Una yarda Verdad Como Pero como que Siempre la ponen Y había muchos muebles Y cosas Que le dije a Daniel Que yo quería Regresar Pero pues ya Cuando Allá abajo Tienen zumba Por eso Tienen música Andale Que se nos hace Tarde Dailin Se nos hace Tarde No puse Atención Que número Tenemos No puse Dos Nomás de los ancianos deliciosos dedicados a protegerme para pasar desde allá. Ninguno ha visto en los guardianes pedidos los más cargados para nosotros. ¿Rápido se hace noche? Sí, ya oscureció, dale. El niño se durmió. Vengo platicando con Daniel que había muchos señores mayores esperando como... ¿Ahí en nuestra película había uno o dos? Sí. Uno nomás, pero ya quedan del señor que los traen en este... Bueno, eso estábamos pensando, pero yo sí he escuchado que los traen de los asilos a ver películas. Porque ahí había como otros cinco afuera, viste, esperando. Y una muchacha entró ahí a donde estábamos nosotros como por el diseño que ella llevaba. Qué padre que los saquen, pero pobrecitos. Como... A lo mejor hasta se la pasarían mejor, ¿no? Como ahí... No sé, los hacen actividades, les prestan atención. Y ahí hay una... Algo pasó, una ambulancia. Ay, nunca me gusta eso. Vámonos. Ya llegamos, muchachas. La película no... Este... Me gustó porque sale Eugenio Derbez. A Dailin fue su película favorita que hemos visto. ¿Verdad? Le gustó mucho. ¡Ah! Suave. Es que llevar su... Se llevar los... Suaraches. Mami, mira quién estaba en la puerta. ¿Quién? El gatito estaba en la puerta encima. Y este... Ah... Sí, está chida. Pero... Sí me... No sé. Como sí me gustó, pero... Del 1 al 10, Daniel. Como al 8. Sí. No sé que a ti te gustó mucho, ¿Verdad? Como te dormiste. ¿Qué es? Uy, es una aplicación... ¿Ese es el de los niños que te dije? Voy a grabar un video Aquí Este, y Lesslie va a estar ahí Ya acabé De grabar Y les quería enseñar mi outfit ¿Se acuerdan que me puse el otra vez Este Este shortcito cuando fuimos A Cancún Me puse ese, mi blusa Siento que los colores contrastan muy bonito Me gustó Mucho, y mis zapatos rojos A lo mejor otro es de otro color Bueno, no, creo que se ven bonitos Pero sí, estaba cómoda Y ya acabé de grabar, les digo Bravo Tengo mis luces y ropa Que les grabé Daniel Si dudan ¿Sí? ¿Qué es el problema? Esto es igual que el horno de microondas Estas partes ¿Sí? Como un calentador Como un termostato Y no sirve Y no sirve Y dicen que está mareando Mira cómo está de... De corrosida de agua De... ¿Cómo se llama? Pero voy a ir reponiendo listo, ojalá Vamos que hay que... Comprar Y para que sepas, ¿cuál es? Pues tienes números Lo voy a quitar Y encargar uno Ahí tengo del horno Pero me voy a poner ¿Qué quieres? ¿Ayudarle a tu papá? Ándale ¿Qué quieres? Ay, no puede Dios mío A ver, a ver, a ver Ay, Jesucristo Bendito ¿No están ahí? Ay, ay, ay Esas botas Y ese pantalón Por eso no me gusta Ponerles pantalón de mezquilla Ven, que no se puede subir ¿Te subo? No ¿Tú? Uy ¿Quién te entiende? Te quería ayudar No puede Pero no quiere que lo ayude ¿Quieres batallar? ¿Qué? ¿Le vas a ayudar a papá? ¿Sí? Mira Está cómodo el niño O Daniel Arrima la silla No los estoy echando Y yo me recogí el pelo Porque para andar Haciendo mendados de la casa Pues no No puede haber glamour Con el pelo suelto Yo no me voy a andar limpiando Recogiendo y todo Traje Todas mis Ya es noche Pero traje todas mis garras Este De mi canasta Porque Ven que este tiene como un forro Y se quita y se lava Y este es Este lo compré Uy Cuando recibe No Mentiras Ya tengo tanto tiempo con este forro Con este canasto Desde que vivíamos allá Ya en la traiga ¿Se acuerdan? No No en serio Me gusta mucho Está bonito Están caros Ya no he comprado Pero están caros Tengo Voy a separar mi ropa Y tengo ropa limpia Que doblar También Pero no sé si ahorita Este es lo que voy a lavar Mamá Oh ya me desmaquillé Porque me dolían Mis pestañas Hola Dora ¿Qué no sé? Nos ayudarás a encontrar A tus mamás Su cara De una figura Mi teléfono No quiere servir Desde hace rato Desde la tarde Se para No sé Porque ya lo pegué Y lo prendí Y me va a enseñar La tableta Es un video De Eugenio de Ruiz Pero no No sé Que está bajando Estos están jugando Daniel Está montando el gordito Y ahora yo estoy en un casa No yo no Yo estoy viejita Bye Dalista Bye Mañana nos vemos Hasta mañana Gracias por ver Nos vemos Mañana A ver que hacemos Vamos 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 ¡Suscríbete!